Hay demonios que te siguen, mientras sueñas, mientras vives Soy yo quien decide irse, que te vaya bien Veo guerra, quiero enfrentarme, veo pelea, quiero ganarle A gris veo transformarse, el fuego que inicié Soy inconsolable, ahora que lo sabes, atrapado estaré Puedes observar, corazón de obscuridad Y es que hay un huracán bajo el piso, nos quiere separar Mi vida es tan tóxica, pero hay química que nos motiva Y nos anima a volver a empezar Ahora me aferro a esta vida, regresar no se podría Mi madrugada ya no ansías poder quedarte Soy inconsolable, ahora que lo sabes, atrapado estaré Puedes observar, corazón de obscuridad Y es que hay un huracán bajo el piso, nos quiere separar Mi vida es tan tóxica, pero hay química que nos motiva Y nos anima a volver a empezar La sangre de mi ser tiene mis errores Olvidémonos ya y vamos a las sombras El color en nosotros regresa vida Corazón de obscuridad Es que hay un huracán bajo el piso, nos quiere separar Mi vida es tan tóxica, pero hay química que nos motiva Y nos anima a volver a empezar La sangre de mi ser tiene mis errores Vamos a las sombras